¿Qué es la libertad para ejercer nuestro derecho a comer? No nos deje ejercer con libertad nuestro derecho a comer bien. Algunos ejemplos es la penetración de la comida chatarra, no solamente a las calles de nuestra ciudad, a los pueblos de nuestros hermanos indígenas. No solamente es la penetración agresiva de la televisión, que antes de que estén los papás, las mamás o los abuelos, está la televisión diciéndole a los niños y a las niñas lo que hay que comer. Parece que se han metido a nuestras casas y parece que los tenemos en la alacena y los tenemos en medio de las mesas, cuando en medio de las conversaciones más importantes hay un refresco de por medio. Cuando en medio de las relaciones de los amigos lo primero que ofrecemos es un refresco. Y cuando en las comunidades la única actividad de entretenimiento es ir a la tiendita a comprar. Parece que se nos han metido los enemigos, no solamente a nuestros pueblos, a las calles, a las alacenas y a las mesas, sino que ya se nos metieron al paladar. Ya tenemos los sabores de esta comida chatarra que no queríamos, ya los tenemos en el paladar. Les voy a decir tres sustancias de este sistema que nos están secuestrando los paladares. Una es el azúcar adicionado como el jarabe de maíz de alta fructosa con el que endulzan a los refrescos. La otra son las grasas trans, con lo que se hace toda la pastelería que viene de bolsita, ya saben de cuál estoy hablando. Hoy no voy a decir marcas, pero ya saben de qué pastelitos estoy hablando. Y la otra es el sodio adicionado que te ponen para que tú le metas a tus sopas todos los días a través de unos cubitos de consomé, que tampoco voy a decir marcas, pero ya saben de lo que estoy hablando. Y así les puedo decir varios ejemplos. ¿Por qué entonces ahora, si nosotros creemos que el amaranto es el cultivo del futuro, es por sobre todas las semillas la que mejor proteína tiene y tiene calorías y tiene un paquete de vitaminas y minerales? ¿Por qué seguimos consumiendo chatarra? ¿Por qué tenemos que estar convenciendo a la gente que coma amaranto? Probablemente porque tenemos el paladar secuestrado. Probablemente porque los enemigos ya están caminando por nuestras venas y nuestras arterias. Por lo tanto, tendríamos que hacer una reflexión. ¿Cómo entonces nosotros recuperamos nuestros paladares? Afortunadamente, cada 15 días se regeneran las papilas gustativas. Así que si durante 15 días dejáramos de consumir la comida chatarra, podríamos descubrir el potencial de sabor que tiene el amaranto con todas las combinaciones que hemos hecho acá. Y por derecho a la alimentación, en México debiera declararse el amaranto como un cultivo estratégico para toda la nación. Que el amaranto, junto con el maíz y el frijol, sean los únicos alimentos, después de la leche de mamá, que todos los niños y niñas tuvieran durante el primer año de vida. Y que después de eso, entonces pudiéramos tener una generación con un paladar libre, con una libertad para elegir los alimentos. Eso hace falta. Pero ¿cómo vamos a exigirle al gobierno? Si nosotros no hemos tenido la experiencia del ejercicio, de la libertad, y hoy las víctimas del sistema que somos nosotros, tenemos que hacer estas ferias para dar a conocer que queremos comer bien. Es un poco contradictorio, pero tenemos buenas noticias. El amaranto no tiene ninguna restricción para poder incluirle la alimentación. Levanten la mano. ¿Quién conoce a alguien con diabetes? Pues, la mayoría. ¿Quién conoce a alguien con sobrepeso? ¿Quién conoce a alguien con hipertensión? Por ejemplo, alguien con gastritis. Parece una condición, ¿verdad? Así se presenta. Yo me llamo Julieta, pues si tengo gastritis, como si fuera no normal. No es normal, compañeros, compañeras, querida gente. El amaranto se puede incluir cuando tienes diabetes. Se puede incluir cuando tienes sobrepeso y obesidad. Una persona que tiene hipertensión puede comer grandes cantidades de amaranto. El amaranto se puede incluir para aliviar la gastritis. Y es una semilla tan suave que apapacha tu intestino y no te va a ocasionar ni inflamación. Y vas a consentir a todo tu sistema. Entonces, esa es la buena noticia. Los campesinos están rescatando este alimento maravilloso que es el amaranto. Los campesinos están sosteniendo la economía de este Estado y de este país. Ya lo dijo Eduardo. Hoy las remesas que mandan nuestros compatriotas de Estados Unidos son mayores a los ingresos del petróleo, son mayores al ingreso del turismo. Y aún así nos dicen que no valemos. Y no solamente no valemos en la producción, no valemos en nuestra cultura, no valemos en nuestra agricultura, no valemos en nuestra alimentación, sino tampoco tenemos, no valemos para decidir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No nos preguntan si estamos de acuerdo con ese centro de convenciones. Ellos deciden por nosotros. No nos preguntan si queremos una explotación minera a tajo abierto en nuestras comunidades que van a acabar con nuestra producción, con nuestra agua, con nuestra vida comunitaria, con nuestro territorio. No nos preguntan si queremos parques eólicos. No nos preguntan si queremos que vengan las empresas extranjeras a elevarse nuestra riqueza petrolera. ¡No nos preguntan! Por eso puede ser que toma los criterios del plato del 100% ¿Ya han conocido el plato del 100%? Sí, lo retoma, pero lo contextualiza, unirio, toma, que... Y por eso hablamos de la planta, ¿no? Y como ustedes ya saben, los ingredientes se usan desde la riqueza, el pijol morido, o el palo, la col o puede ser lechuga, el pecho o el cechillo, el tomate, el guacarrole, y la friqueza. Todos estos ingredientes se incorporan al plato del bien comer. Podemos ver todos los grupos de alimentos. Es lo bonito de la ayuda de Oaxacaqueña, que contiene todos los grupos de alimentos del plato del bien comer. Como conocemos, son tres grandes grupos, ¿no? Las verduras y pocas cosas, los cereales, los rosas y alimentos de origen animal. Aquí no vemos alimentos de origen animal, porque no tenemos el queso y el quesillo, ¿no? Pero vamos a combinarlo de una mayor manera para ocupar lo que necesitamos de los alimentos del bien comer animal para proteger, ¿no? Al combinar los cereales con las leguminosas, en este caso el amaranto con alguna leguminosa, que sería el fijol, estamos formando proteínas de alto valor biológico, que nos va a ayudar a nuestro organismo, ¿no? Y así a sustituir la carne, ¿no? En este caso, pues, como podemos ver, tenemos verduras. De verduras tenemos el tacón y la hoja de amarán, que es muy bien en el comer, el plato del bien comer. Y ahí tenemos la leguminosa, y alimentos de origen animal, que es el frijol, y el queso y el quesillo. Y aparte, también el tomate, dentro de las tortugas, la salsa, y los cereales, el amaranto, que es el que vamos a incorporar en forma de cereal, y dentro del asiento. Ah, no, esto iba a explicar. Como ahí ya son las enfermedades, como en la sala, como en el ministerio, con la obesidad, con el pedazo, y sin enfermedades, nosotros sustituimos el asiento o la biblioteca del diaporto con un asiento vegetal. Este asiento vegetal está elaborado con semillas. Pues ahora sí, un fuerte aplauso y a disfrutar de la alegría. Muchas gracias. 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 Gracias.